Y la final de presente Caribe especial Miembro de tres Fue la comunidad de Villanar Luisa Zavalla Julio Fiense Sanmiel Chocchoque Sanmieta y colores Milagres niños en Salvador, mundo Arriba Villanari Así de honda Frente bloque Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, de capital Saballá, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, baila con la reacción, en esta gran ciudad. Linda Morelita, baila con la reacción, en esta gran ciudad. ¡Así se goza! ¡Hoy siempre! ¡Vamos a cortar!